Los músicos tradicionales y versificadores de Michoacán se congregaron en el entorno del primer encuentro de música tradicional, verso y redoble que se celebra en el Centro Cultural UNAM de Morelia. Fueron homenajeados músicos como Juan Pérez Morfín y Martín Villano. Allí estuvieron talentosos ejecutantes y compositores de música tradicional michoacana, quienes dijeron que pese a la insuficiente difusión del género, estos esfuerzos ayudan a preservarlo. La canté a mí se me arregla muy fácil señorita, yo de mi época de 13 años para acá se me ha hecho muy fácil componer una cosa así al dejar que hay y ya ha sido hasta la fecha, toco poquito, toco poquito, me gusta mucho es tamborear, también tamboreo algo. Es una cosa hermosa en este caso, ahora sí que poquito pues que están tomando en cuenta nuestra música todavía, porque es muy poca la que queda de veras en vivo. Aunque reconocieron que la violencia en las zonas del estado como Tierra Caliente inhibe la difusión y demanda de la música tradicional, ésta sobrevive por su propio peso y arraigo. La música pues es una cosa, es una cosa pues muy aparte de la indignidad, me entiende, es muy aparte de la indignidad, es como si están comiendo con jocoque o están comiendo con chile y están bien, andamos igual. Pero aquellos están bravos porque están comiendo con chile y usted está bien contenta porque está bien en el lechito. Bueno, sí, también sí nos afecta, sí nos afecta, la gente no hay mucho ambiente, no hay atención a la música, inclusive pues no nos contratan, no hay fiestas, está muy calmado de veras. Un futuro difícil pero fructífero auguran los músicos tradicionales en este género. No, la música está bien, 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 para mí es una cosa muy fuerte, la música es una alegría tremenda. Estos muchachos tocan muy bien, bien que toquen estos muchachos. Creo que no, no hay muchos pues, pero que les interesan los estilos tradicionales y en el caso de esta música, el Alpa Grande de Terracalente, pues muy poco, hay de veras está desapareciendo. Qué bueno, algunos nuevos, qué chulada y ojalá. El director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia, Ken Oyama, destacó que el Centro Cultural es un espacio para todas las expresiones artísticas. Yo creo que es muy importante la música tradicional en cualquier parte del mundo, es una cosa que está arraigada, que están las raíces de las personas. El encuentro comprende charlas con los músicos tradicionales, fandangos y conferencias magisteriales por especialistas en el tema. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.